Tenemos ahorita ya lo aprobado en inversión, en inversión ya incluso se radicó ya el gobierno del estado la inversión en media superior que son 50 millones de pesos que corresponden al gobierno federal. El gobierno federal aporta el 50% y el gobierno del estado el otro 50%. En este caso son para invertir en planteles de CECITEC, CONALEP, como se ha hecho cada año por parte del gobierno que ellos ponen el 50% del sostenimiento de las escuelas. Es construcción, es construcción, ampliación de la cobertura cuando tenemos alguna demanda, es precisamente equipamiento también, depende de la necesidad y la etapa que lleve cada uno de los planteles. En este caso no son instituciones nuevas, es únicamente una propuesta que hizo el gobierno del estado a la subsecretaria de educación media superior para concretar ya las etapas de construcción de los planteles que ya están en las diferentes regiones.